hola amigos bienvenidos a su canal ángel geraldo tech en este vídeo te voy a poner al día sobre los nuevos vídeos valga la redundancia que hemos subido al canal y que pueden ser de tu interés fíjense hemos subido un total de cuatro vídeos que son para miembros como les expliqué hace un tiempo esto la membresía lo que cuesta básicamente es un dólar dos dólares tres dólares cuatro dólares y hay una membresía ya más alta que es para cuando se necesita un soporte entonces en ese sentido hemos estado subiendo unos vídeos de contenido premium especial para miembros fíjense estos tres que están aquí estos que están aquí tratan básicamente de cómo configurar un web phone es decir que el software esté en el navegador y usted y usted no tener que instalar un software máquina por máquina aquí lo explica paso a paso de hecho son tres vídeos miren parte 1 parte 2 y parte 3 aquí comenzamos explicando el tema que tiene que ver con el nombre de dominio luego aquí ya nos vamos a la configuración a la instalación del software como tal y aquí vamos a unas configuraciones que ayudan muchísimo a automatizar el login con el web phone esto estos tres vídeos son de lo máximo súper súper para usted darle otro nivel a su call center a sus clientes usted hacerle por hacerle esta actualización simplemente usted puede cobrarle un buen dinero porque eso le facilita muchísimo la vida al cliente a usted y les da otro aspecto al sistema entonces ya saben aquí tienen cómo configurar el web son en visibilidad parte 1 parte 2 parte 3 como siempre hago yo los vídeos por cucharita voy a aprovechar el momento para recordarle que si usted necesita un soporte técnico un entrenamiento una instalación una configuración nosotros ofrecemos esos servicios entonces usted simplemente tiene que acercarse a nosotros a través de el whatsapp a través de nuestra página que mire la que no la tenemos marcadores y central voy puntocom y por ahí conversamos sobre su situación y le cotizamos vemos lo que podemos hacer y si podemos ayudarle pues también le ayudamos si es algo simple usted sabe como que nosotros funcionamos entonces aquí tienen estos tres pero el último el último es este cómo cambiar el idioma de visibilidad a español muchas veces estamos trabajando campañas en inglés perdón campañas en español donde los agentes no tienen por qué saber inglés y se le hace un poco incómodo y usted quiere cambiar la interfaz bueno en este vídeo yo le enseño paso a paso como usted puede cambiar la interfaz de visibilidad de inglés a español entonces yo voy a aprovechar ahora un momentico y agradecerle a ronald ribera a paco va camino 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 le guisoma por haberse suscrito también a fernando jose y a todos los otros miembros que nos están apoyando en el canal somos 25 recuerden que en total somos 9 mil casi 600 9600 en el canal de saque 25 todavía es una cantidad ínfima como les digo esto es un apoyo para poder hacer los vídeos porque cómo funciona esto si yo tengo que estar dando soporte y soporte y soporte pues no tengo tiempo para hacer los vídeos entonces si no tengo tiempo para hacer los vídeos pues ustedes no se van a aprovechar de ese conocimiento y como quiera van a tener que pagar el soporte cuando no puedan hacer las cosas y el soporte va a ser más costoso entonces creo que hay una contribución ganamos todos y cuando usted necesita un soporte que sea de algo que realmente con que sea complicado o que usted no tenga tiempo para hacerlo pero que no sean cosas simples que ya están aquí subidas en el canal que usted puede verla 10 veces y aprendérsela de memoria entonces ya saben cómo configurar web phone en visita y cómo cambiar el idioma y todos los demás vídeos que tenemos aquí que son muchísimos que dan soporte a call sender tanto en visita centrales telefónicas conocimientos en visita y otros también de desarrollo que tienen que ver con php mysql y todo eso nada suscríbanse al canal y cualquier pregunta estamos a sus órdenes nos vemos pronto bye bye